Les cuento de Maluma. Hay un video de Maluma que ya tiene 9 millones de visitas y pues yo creo que uno es mío. Ay, que lo regresé y lo regresé y lo regresé porque encendió las redes sociales. Una guapa mujer lo grabó en la cama. Vea nada más, vea nada más de qué se trata. Uy. Ay, pero yo quería ver más de Maluma. Más bien la vimos a ella, pero obviamente es el lanzamiento de una canción. Obviamente. Obviamente, porque yo andaba viendo si era la novia. Una buena táctica. Es muy buena táctica. Él es muy bueno para la mercadotecnia y la publicidad, sin duda alguna. Y no se necesita estar peleándole y diciéndose de cosas con los demás. Exacto, él no pelea. Y está galán el cuate, está muy galán. Yo no soy su fan, no escucho su música, no me sé sus canciones, pero me cae bien desde que una empresaria que lo contrató para un evento en Guatemala no se puso roñoso, ya sabes, de que ponme las toallas de no sé dónde. Las de la... No, no, no. Pero ¿sabes qué? Lo que sí pidió fueron boletos, 10 boletos que él regala en todas sus presentaciones, regala a fans que él ya tiene muy bien identificados, de escasos recursos, que no les es posible adquirir los boletos y especialmente también para fans que tienen discapacidades. Ah, qué bueno. Y con eso me ganó, ¿eh? Luis Miguel también hacía eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Que bueno. Que pedía cierta cantidad de boletos para sus fans de siempre. Qué bueno eso, colorado. Qué bien, qué bien. Un día estaba yo haciendo fila en Las Vegas para comprar boletos de Luis Miguel y había una chava argentina delante de mí y de repente llegó la seguridad de Luis Miguel, la sacó de la fila y luego pasó la chava así como para presumirme. Dice, mira, me regalaron boletos de primera fila para ver a Luis Miguel. Y estaba guapa así, ¿no? Qué bueno que lo hace. Sí, estaba guapa, estaba guapa, pero era fan de Luis Miguel. Es de las que lo siguen. Había viajado de Argentina a Las Vegas a verlo. Ya ves también esa fan que ya era adulta mayor que estaba en todos los conciertos de Luis Miguel que falleció hace como dos años y ella también pues iba a los conciertos por, pues ahora sí que la bonomía de Luis Miguel. Y una vez creo que cantó con ella o la acercó al escenario. Sí, le dio rosas, le dio rosas. Sí, 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 sí. Esa señora fue a más conciertos de Luis Miguel que Luis Miguel. Exacto. Porque Luis Miguel luego fallaba, luego no llegaba. Sí, iba, es cierto. Fíjate que casi todos los cantantes tienen sus clubs de fans y entonces conocen a las que son las meras meras y entonces a través de ellas les regalan cosas, hay convivios. O sea, sí les dan un trato especial que los sigue generalmente no tanto el artista, sino la disquera. Qué bueno. Pero qué bueno, ¿no? Y que además son estos clubs que empiezan con el cantante, ¿no? Porque muchas veces, o sea, algunos llegan a tener el éxito de Maluma, pero no todos. Entonces ellos también agradecen que desde el principio, cuando no son tan conocidos, pues tienen a estas fans aguerridas que algo ven en ellos. O las oficinas, ¿no? De ellos también. Sí, también. Aunque luego hay muchas más fans. Digo, yo entiendo que el amor, pues, por la persona a la que tienes, pues, ahora sí que eres seguidor, ahora sí que hasta corrosivo te vuelves, pero por decir, las belifanes son muy groseras, ¿eh? Dices algo de la Belinda y luego, luego se te van a la yugula. De Dana Paola también. Sí, tan a poco. Bueno, ahorita traen un pleito los fans de Belinda y los de Nodal que dicen, oigan, ya ustedes también relájense, o sea, ya suéltenlo también. O sea, sí. No, las de Dana Paola también son rudísimas. Y en cambio, las de Luis Miguel son muy agradecidas. Las de Vicky Rujo también. Por lo menos a mí, en cada cumpleaños, me mandan felicitar. Las de Vicky son muy activas. Las de Luis Miguel. Las de Vicky son muy activas y están presentes y mandan mensajes. Y apoyan a Victoria. Ah, pero se ve que la aman, de verdad. Es más, dicen hasta que baila bien. Ah, la quieren, la quieren. Y sabes quién les daba, quién les daba, pues, dinero, digo, no porque fueran, ahora sí que no lo vayan a malentender, porque fueran sus fans, sino para que, pues, tuvieran los globos cuando iban al aeropuerto y, pues, sí, no sacaran de su dinero, no se vieran mermadas en su sueldo o en su dinero, los recodo. Les mandaban dinerito. Son a todas los recodos. Qué buena onda. Muy a todas. Les mandaban dinero a través del fallecido en paz descanse, Arturo Rivera, para que tuvieran, te digo, serpentinas, globos, el día que iban al aeropuerto o estaban en los conciertos. Porque además, si no se los dieran, ellas lo comprarían. Entonces, qué buena onda.